me están preguntando que romper pantalla o de romper pantalla romper pantalla tu debes saber bien que romper pantalla lo que se va a enfocar es el llamado tío no se fue se fue en jaja la madre más frío se sabe qué clase de llamadas tenemos él y yo ser yo ser yo sé yo que tengo que ver con las que con las conversaciones privadas oye si camila este que tiene que ver este ser que en las conversaciones pues nada le estuve en una videollamada con con dafo abajo a la llamada exacto pero camila tú alguna vez has roto pantalla así en general no nunca has tenido la oportunidad de romper pantalla no nunca has usado autosatisfeira y una y demás no 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 no